Durante ese tiempo, usted siguió recibir la información de las querellas que se iban presentando a raíz de la anulación de distintas resoluciones. Sí, seguíamos, bueno, y por ejemplo, con particular interés o preocupación o curiosidad intelectual, a aquellas que iban referidas, por ejemplo, a la presidencia del Parlamento, que se le exigía que prohibiese determinados debates, cuando es evidente que no corresponde a la mesa del Parlamento prohibir un debate o no prohibirlo. Y que además la Cámara, el Parlamento, en sesión plenaria, decide sobre los debates que tiene. Y por lo tanto, sí, la seguíamos con mucha preocupación porque considerábamos que rompía la tradición de respeto hacia la forma de organización de un Parlamento, hacia la forma de organización de los debates parlamentarios, a la libertad de debate, a la libertad de debatir, incluso de votar, de hacer declaraciones políticas. Nos seguíamos con mucha preocupación. Gracias. 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 Gracias.